Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video, ya saben de qué decir, de Free Fire Clicks Chicos, el día de hoy quiero decir un video un poco extraño porque no puedo hablar prácticamente No tengo nada de voz y de hecho me cambió un montón, creo que estoy hablando como un niño en pleno proceso de la pubertad Amor, del 1 al 10, ¿qué tal está mi voz, eh? Amor, está súper mal, está ronquísimo Me dice que estoy ronquísimo, Clicks Así que a lo mejor cuando la despierta en la mañana le digo, hola mi amor Pego un brinco porque no sabe quién es Y nada gente, como dice en el título, hay tiburones en Free Fire Así como lo escuchan gente, hay tiburones, no clickbait, no exageración, literal loco Hay tiburones Y si no me crees, ve este video que está espectacular No es textura, no es invento, lo puedes encontrar en la región de Vietnam ¿Y qué sector? Pues vamos a entrar al video y descubrirlo Pero por supuesto te pido un buen like por el dano que de tanto hablar, de tanto hacer videos, de tanto hacer directo se ha quedado sin voz Algún día tenía que pasar y como saben yo subo videos diarios y ustedes me ven enfermo, tranquilo, feliz, triste, siempre me descubren y saben todo lo que tengo Así que nada mis guachos, comencemos de una vez Como pueden ver ahí arriba es Free Fire Max La verdad es que es muy épico, es bastante difícil controlar la sensi en este juego Porque si es otro juego diferente, aunque no lo crean, no es la misma aplicación Pero eso no es lo importante, lo importante es descubrir los tiburones que hay en Free Y no es necesario entrar a una partida directamente para encontrarlos Ya que están en la look royal, gente, los tiburones están en la look royal Si no me crees, mira cuando le doy acá, carnal A ver, a ver, carga Bueno, me aparece la MP40, pero no es lo que nos interesa Porque qué pasa cuando le doy a la look royal de diamante Miren lo que me encuentro, guacho Bueno, voy a quitarme mi cara Bueno, ahí no me veo, pero miren lo que tengo acá, crack Chéquense esta skin, hermano ¿Alguna vez en su vida habían visto algo como esto? Yo sinceramente no Y ustedes saben que el dano se la tiene que sacar La tiene que conseguir, sí o sí Jessica o Jessica Así que chavales, si ya estamos listos, si ya estamos ready Comencemos a gastar diamantes Ojo que tengo 2300 nada más Y es bastante costoso No voy a negar que es bastante, bastante costoso A ver qué me sale A ver el toque roca al piso Enrique Qué sale por aquí, qué sale por allá Ojo Se vino, se vino, se vino, se vino Vamos, vamos, vamos Dime que sí Vamos Yo confiaba, eh, confié Sé que eran pocos diamantes 2000 no son tantos diamantes como para sacar una look royal Pero la tenemos, gente Tenemos la skin de tiburón, hermano Vamos a darle ok Vamos a recibirla Imagina que me salga doble, loco ¿Te imaginas? Vamos a abrirla y equipo rápido, hermano Mírenme, soy un tiburón, eh Soy un tremendo tiburón Miren cómo se ve acá, carnales Miren esto, miren esto, miren esto What? Lo bueno del tener Free Fire Max Es que podemos ver la skin Súper épico de esta manera, loco Véanla, véanla, véanla Pero obvio, esto no se puede quedar así Nos vamos a ir acá y vamos a darle a Crea tu mapa ¿Qué hay en Crea tu mapa, gente? Hay nada más y nada menos que mi mapa que creé hace muy, muy poco Vamos a darle acá, creo que tendrá que cargar Y ya luego irnos al PvP aquí, creo Creo, creo, no estoy seguro Pero creo que la cosa va por ahí Le damos crear sala Ponemos que no haya clave Y ahora, gente, simplemente vamos a esperar que algún crack, algún click entre Ahí está uno Ya tenemos ahí el primero crack Vamos a ver si entra otro A ver, a ver Mira, está raro este Parece más hacker que otra cosa Sí, parece súper mega hacker, eh Este sí se ve bastante normal, eh Este sí se ve bastante normal En un segundo cambia la vida Chicos, hubo un pequeño problema Y ya no estoy en el Free Fire Max Y vean esto Solo tengo una sala Y no hay más Ni voy a poder conseguir más en esta cuenta Literalmente, en esta región no están en venta Vean, objeto No venden salas acá De hecho, regalan algunas Pero como tal no las venden Es una locura 3 y 28 de la madrugada Chicos, acabo de crear la sala final en esta región Ahí vienen entrando Ahí entraron un par de cracks Voy a elegir al que sería más insano Imagínense si se sale de la sala F Bueno, está este que es un heroico insano Free Fire S1, dice De la temporada de S1 Así que bueno, veremos si es verdad Que se para duro Hectorino vs. un vietnamita heroico, gente Chicos, se me cerró el Free Fire No puede ser, loco Yo pensé que era Ay, no, qué problema, Krik ¿Por qué me persigue la desgracia? Está entrando Ahora sí, gente ¿Será que me gana? Si no le doy dos revolverazazos en la cabeza Seguidos voy a morir Uy, ¿uno? Ok Ya solo falta uno en la capa Y está muerta Vamos, Héctor Vamos, confío en ti Confío en ti, Héctor Ahí está ¡Vamos! Y eso que solo tenía revólver, gente Y eso que el tiburón solo tenía un revólver Vamos, mamita querida Para el piso, mi loco Es que se me cerró el juego, gente Se lo juro Me ahorré platita, eh Me compré chaleco casco, eh No, se cerró otra vez Por lo menos es buena persona y no me mata, eh Por eso es que me gustan los heroicos Porque como que saben cuando tienes problemas o algo así ¿Vieron dónde estaba la pared allá arriba, gente? El bar que lo muestre, eh Bien, vente, 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 vente No, me partió todo, eh Vamos, que le ganamos Vamos, que le ganamos No, me mata Uf, buenísima Me trabé, me trabé y me mató Es buena, eh Heroico potente, eh, gente Heroico potente Pues la verdad el dinero no me dio para mucha gente Me dio fue para un MP No tenía atributos y nada Pero me gusta A ver Parece duro, rey Parece duro, reina Uf ¿Se va a encerrar, perro? Se encerró, eh Y yo le llego, eh Cómo me gusta meterme cuando están Cuando están encerrados, gente Cómo me gusta, eh Porque es que no se esperan de que uno se meta así de una A eso se le llama estrategia Bien Escopetazo en la chompa La volamos, la volamos, la volamos al cerebro Uf ¿Cómo que no le di en la cabeza, eh? Eso era para dejarla sin capa, eh Pero es que ni la veo, loco Ni la veo A ver, a ver, a ver Perro Vamos Dano Tiro hermoso, Dano, eh Lo cerramos con MP Lo cerramos con UMP A ver Ahora vamos a intentar darle una hurracarrana invertida Muy tofeo, eh Le vamos a darle así ¡Pam! Y luego salimos corriendo, eh Después que le demos el tiro hay que salir corriendo así A ver si lo pegamos Chicos, recuerden que no puedo perder esta sala Solo me queda una en esta región Vamos, tres, dos ¡Vamos, tres, dos! ¡Copetazo! Es que me bubió Yo sabía que estaba bubiado un poquito No me desarmó, eh Se va a regalar, se va a regalar, se va a regalar Te lo dije, eh Esa vez si lo hubiera dado en la cabeza hubiera sido épico, eh No, ya me partió el pecho y ahora estoy a nada de vida, eh Tendré que hacer un milagro, eh ¡Buena! ¡No! Es buenísima 67 de vida Pepe al más alto nivel, gente La heroica pega durísimo Vamos, 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 gente Un puerro lag Obviamente tengo 300 de ping Pero no pasa nada Me quitó el casco Eso era para dejarla sin capa ¡Buena! ¡Buena! ¡Loco! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¿Y qué tiros? Dos tiros seguidos Hermoso El tercero No lo di Pero hubiera sido calidad 3 capas, eh Gente ¿Qué se hizo el pibe? Ahí está ¡Uy! Mira, pero vean cómo pegamos ¡Uy! ¿Me la deja ¿Me la deja pegada o qué? Los heroicos Bueno, ella tiene licencia para dejarla pegada, ¿no, gente? ¿Consideran ustedes que tiene licencia para dejarla pegada? Pareciera que estuviera dejándola pegada ¡Uf! Claro que la está dejando bien pegada, eh ¡Uf! ¡La asentamos, loco! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! Nada, gente De veras, de veras, de veras Que es muy buena Es un heroico de la S1 Según lo parece Yo siempre pensé que el heroico más épico era la S2 Pero parece que de la S1 Aunque no tiene la ropa, eh Vamos ¡Qué tiro! ¡Yo por ahí no paso! Un heroico en su región de Vietnam no pudo conmigo, eh Heroico en la región de Vietnam no pudo conmigo, eh Bueno, ni que ella lo hubiera matado, eh Ni que tuviera defecto No sé por qué hago eso, eh Solo estoy inventando, gente Para hacer el PvP más épico ¡Qué duro, loco! ¡Qué buena! Esos son tiro Que no se ven todos los días, hermano ¿Qué tal les pareció el skin de tiburón, gente? Lean su like ¿Se la compartan cuando llegue la TAM? Déjamelo saber en los comentarios ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Qué buena partida contra un heroico de Vietnam! Y si no me querés, mira esto A ver, a ver, a ver, a ver, rápido Que el video se está acabando, loco ¡Rápido, que el video se está acabando! Loco se va a acordar en tres ¡Ah! En dos En uno ¡Ah! ¡Ah! Heroico, gente Adiós ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah!